bienvenidos una vez más a mi canal yo soy profe leonardo en esta ocasión nosotros vamos a estar realizando un examen o diez preguntas de un material de nivel inicial señores no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los contenidos que estamos subiendo pendiente de ciencias sociales vamos a empezar a subir contenido de ciencias sociales y de ciencias naturales matemáticas sigue pendiente activen la campanita y compartan este contenido en todos los grupos de facebook de whatsapp y de telegram aquí nosotros tenemos la siguiente situación dice un niño de seis meses en un nivel seis meses la sonrisa constituye un indicio de que busca interactuar socialmente considerando la importancia de este hecho que acción es pertinente realizar ante la sonrisa de un niño de seis meses tienen que recordar que de seis meses entonces la situación aquí es la siguiente me dice la opción a hacerle cosquillas para prolongar su sonrisa esa no es una acción pertinente un niño de seis meses usted arrancada hacerle cosquilla a un niño de seis meses para que sonrían no eso no es pertinente eso no es adecuado dice aquí celebrar su sonrisa y pedirle que vuelva a sonreír usted celebra su sonrisa el niño no 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 sabe lo que usted está haciendo y y mucho menos que usted le pida que sonría un niño de seis meses no lo va a entender la opción c es es la correcta en este caso responderle con una sonrisa o sea el niño sonríe con usted usted le responde con una sonrisa y pone en y poner palabras en las expresiones del niño esa es una buena opción ante la situación de que el niño de seis meses esté sonriendo y nosotros queramos prolongar su sonrisa vamos a seleccionar aquí la respuesta c y vamos a continuar tenemos el segundo caso dice la docente de aula de 2 de 2 a 3 años busca favorecer la colaboración voluntaria entre los niños cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para este propósito la primera dice quién puede llevar ella pregunta quién puede llevar las cucharas a la a la mesa para comer el refrigerio la ministra pregunta eso la otra opción dice para mantener para mantener el aula en orden cada uno debe guardar el juguete con el que jugó eso no eso esa parte ahí no no genera un ambiente de colaboración voluntaria vamos a decirlo así porque que si yo estoy jugando con mi juguete y lo guardo y ya a los que esperen sentaditos esa opción sea lo que esperen sentadito le pondré una estrellita en la frente quien quiera una estrella y quien quiere una estrella y de ella pregunta la opción b y la c no van a desarrollar una colaboración voluntaria en esos niños la única opción aquí que desarrolla una una colaboración voluntaria entre los niños es quien puede llevar la cuchara para la mesa para comer el refrigerio o sea ahí se va a ofrecer un niño de ellos se ofrece voluntariamente a llevar la cuchara y eso genera una colaboración voluntaria en los niños vamos a seguir por acá con la siguiente situación o el siguiente caso de aula aquí nosotros tenemos el siguiente caso observen acá dice los niños de del aula de docente el perdón de que el docente de 12 a 18 meses están jugando andrés sostiene un payasito y saúl se acerca a ella andrés sostiene un payasito y para esa usa acerca a ella con la intención de quitárselo al ver la ni al verlo la niña toma el juguete con un brazo y lo aleja eso es normal que haga eso aleja saúl ante ello el niño mira al docente buscando el apoyo del docente frente a esta situación de conflicto cuál es la si cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice el docente vamos a ver a andrea el docente puede ser andrea tú ya tú jugaste con el payasito dámelo para entregárselo a saúl porque él también quiere jugar si la maestra hace eso la maestra se está yendo a favor de saúl que la miró para buscar apoyo esa no es una alternativa a este conflicto entonces porque si se lo quita si se lo quita andrea se lo entrega a saúl andrea va a ver que hay preferencia con saúl eso generaría otro conflicto más entre los niños la opción me dice niños es la maestra que dice niños miren estos juguetes son más bonitos le presenta otro juguete que el payasito y hay uno para cada uno si los dos si los dos podrían jugar los dos podrán jugar sin pelear tampoco es una opción pertinente porque la maestra tiene que aprovechar la situación para llevar un aprendizaje en los niños la opción c es la que corresponde a una buena decisión ante esta situación de parte de la maestra dice saúl ya sé que quieres el payasito cuando andrea termine de jugar te lo daré mientras tanto busquemos otro juguete que te guste porque no se lo puede quitar andrea porque ya lo tiene primero entonces le busco otro juguete a saúl y cuando andrea termine de jugar con el payasito pues se lo prestamos a saúl vamos a ver la otra el otro caso de aula que es el caso 54 de este material aquí dicen los niños del aula de cinco años los niños del aula de cinco años y la docente han salido al parque un grupo de niños se acercaron a las flores y la observa y la observa de pronto sofía comenta que le gusta le gustan muchos mucho la margarita y arranca algunas sofía arrancó algunas flores de eso al verla al ver al verla arrancar las flores sus compañeros la imitan sofía es una líder sus compañeros la imitan la docente se percata de ello y decide aprovechar la situación para que los niños comprendan la importancia de cuidar el espacio público buena situación para enseñarle a los niños esto cuál de las siguientes intervenciones es más importante es más pertinente para este propósito para enseñarle a cuidar los espacios públicos dice aquí la primera respuesta dice decir niños porque rompen las flores a las plantitas le dolerá si le arrancamos sus flores entonces estará bien romperlas eso no va a generar en ello el propósito que se quiere que es preservar los espacios públicos decir la ve decir niño le gustan las flores del parque quienes más vienen al parque esas son preguntas que van a generar en ellos ciertas opiniones que le pregunta de nuevo qué pasaría si todas esas personas arrancan las flores no hubiese flores ya si al parque venimos todos quienes deben cuidarlo nosotros entonces esa es alternativa generaría generarían los estudiantes la importancia del cuidado de los espacios públicos pero vamos a verlas se dice decir niños los parques y todos y todos los que lo que hay en ellos como las plantas las flores los árboles las los las bancas o sea los bancos no nos pertenecen a todos y cuidamos adecuadamente los parques eso no va a generar ese ese cuidado que ese propósito que la maestra quiere sacar con esta situación porque el propósito se va a lograr si es una reflexión de los propios niños no una reflexión de la maestra si ella en base a preguntas lo lleva a una reflexión los niños van a entender mucho mejor vamos a ver aquí el ejercicio 55 dice dice aquí los niños de aula de 5 años están lavando las manos en ese contexto la docente observa que cuando terminan de la base de cuando terminan de asearse algunos niños dejan el caño abierto se dejan la llave abierta ante ello la docente busca que los niños comprendan la importancia de cuidar el agua cuál de las siguientes acciones es más pertinente en este propósito dice la opción a proponerle proponerles dramatizar lo sucedido durante el lavado de manos luego explicarle que las personas animales plantas necesitan agua para vivir finalmente decirle que el agua se va a acabar en cualquier momento por lo tanto es importante cuidarla vamos a ver la opción b presentarle imágenes de personas recibiendo agua de camiones y cisterna y pedirle que describan lo que observa luego preguntarle si alguna vez faltó agua en sus casas que hicieron en ese momento y qué harían si el agua se acabará se acabará vamos a decir y finalmente explicarle que el agua se va a acabar en cualquier momento y preguntarle si dejar el caño abierto ayuda a cuidarla la opción se dice reunir a los niños en asamblea decirles que la que han observado que los niños quedan que los niños dejan abierto después de dejar el caño abierto por la base de las manos luego indicarle que es responsabilidad de todos cuidar el agua y para asegurar ellos y para asegurar ellos incorporan una norma de convivencia fíjense en ante todo esto la opción más pertinente de la opción b porque eso va a generar primero inicia con preguntas donde van a llevar los niños a una reflexión sobre el cuidado del agua y la importancia de cuidar el agua y luego le explica el por qué debemos cuidar el agua la opción a es la más pertinente ante este caso señores vamos a dejar este vídeo hasta aquí yo quería hacer 10 ejercicios 10 casos pero vengo que los casos son bastante largo y hay que analizarlo ya este vídeo tiene 11 minutos no olviden suscribirse activa la campanita de notificaciones y esperen el próximo vídeo de este material